tal amigos un vídeo más tratando de hacer vídeos cortos ya si alguien me pide que les dé un poquito más información de de alguna arma ya le podemos hacer un vídeo un poquito más si más especificado de esta ocasión les voy a enseñar una de mis preferidas esta es una diamondback en 38 esta fue hecha en 1978 cachas de madera el acabado es níquel o pueden ver la chulada de pistola como saben pues yo colecciono las los col revolvers lo que son las serpientes es una de mis favoritas es una de mis pasiones de coleccionar revólveres verdad y pues tengo varias ya que si quieren que les enseñe alguna en específico ya de serpientes tenemos todas menos la boa y la viper son las que no tengo de las otras y también ya les puedo hacer un vídeo que me pidan más que chula esta vacía como pueden ver no trae cartucho más que estas estas no las toco casi cada tocada que se le da el metal tiene que estarle limpiando uno y entre más de limpia a ese terminado pues se rayó un poquito más y como ven no está muy rayada prefiero dejarla así porque pues es es lo que contiene su valor las cachas de madera muy muy bonitas y estas son de las que traen la mira igual color que viene siendo ese será el y nico porque salieron unas con las miras en negro igual que el que el martillo y esta salió así en ese color y pues se ve bien y esta es una de mis preferidos también porque trae el cañón ventilado como la python chulada de arma bueno amigos ahí les dejo este video de una de mis diamondback diamondback si tengo poquitas más verdad pero en ese terminado no las otras son son pavoneadas ya versión de les traigo la colección de puras diamondback ya pues amigos que estén bien hasta luego